En este video tutorial se explicarán los pasos para que los estudiantes puedan elegir su modalidad de titulación en el SIET. Para ello nos dirigimos al mismo modalidad de titulación, damos clic en el nombre del programa, habilitamos el formulario a través del botón editar ubicado en la parte superior izquierda. En el campo modalidad se debe elegir la opción para examen complexivo, se selecciona la primera modalidad. En cambio, para optar por el trabajo de titulación, se debe seleccionar la segunda modalidad. Además de esto, se debe ingresar el tema de investigación, debido a que es un campo obligatorio. Por último, se debe dar clic en el botón confirmar elección ubicado en la parte superior derecha. Confirmamos la acción. Una vez hecho esto, el sistema nos permitirá el cambio de modalidad seleccionada y de la misma manera se notificará al estudiante sobre la elección que ha realizado.